se me olvidó el nombre ahorita de cómo se llama pero el bajista en exceso me encanta cómo tocaba Sir Paul McCartney por supuesto este ¿quién más? es que internacionales y luego nacionales pues sí sabo perdón que me vaya justo ahorita te iba a preguntar los nacionales nacionales sabo definitivamente porque lo tuve muy de cerca Jay este porque ya lo conocí como bajiste que bárbaro y ya con eso juntamos 5 ¿sabes quién también es muy bueno? este Ángel Mosqueda de Zoe ah que toca sí pero sabes que me estoy yendo como un poco a los que me influenciaron cuando empezaba yo a tocar Federico Funk que respeto mucho ahorita Saúl Hernández cuando él tocaba el bajo en las insólitas también sí también Federico Funk es que a mí me gustaba mucho como tocaba Saúl porque es un cuate es que vuelvo un poco a lo mismo de que los virtuosos a mí a veces me dan flojerita sí porque pues puedes hablar del de Flea puedes hablar del güey de Primus puedes hablar de Geddy Lee pero yo prefiero alguien como Saúl que sus líneas de bajo son súper bonitas pero que no es ningún virtuoso ¿sabes? más acercado como a Paul ¿no? o sea a Paul McCartney no me acuerdo ahorita quién lo dijo incluso creo que fue Markovich que es un virtuoso pero a mí me gusta que me vienes de guitarra las puedas cantar entonces lo mismo pasa con las líneas de bajo o sea que sean líneas de bajo que digas güey qué chida qué padre qué bonita esa frase hago el virtuosismo y me encantaría ¿eh? pero sí digo prefiero güeyes como Adam Clell de YouTube que nos dio New Year's Day no a no sé a un Víctor Gutten ¿no? sí que es maravilloso ¿no? pero bueno sí pero qué línea de bajo te sabes de Víctor Gutten sí no no hay manera bueno yo ¿no? un mortal ni yo que soy bajista sí, sí, sí claro